Hola Irina Irina, delante tuya No, date la vuelta Ahí, hola Irina ¿Qué haces? ¿Barres? ¿Y sabes barrer? A ver No, no, mal, mal, mal A ver, lo primero que tienes que hacer es aguantar el palo Con las dos manos Muy bien, ahora ejerce fuerza sobre él Ejerce fuerza Muy bien, ahora ponlo en el suelo Pon el escobillón en el suelo y deslízate Pero, pero bueno, pero No, más suave, suavemente No, por el suelo Por el suelo Y suavemente Así, muy bien ¿Te ha quedado claro? Bien Continúa con lo que estabas haciendo ¡Suscríbete al canal!